Buenos días David y bienvenido aquí al primer congreso de ayuno y dieta cetogénica en Full Músculo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Aquí estamos pasando la tarde contigo. Vale, te comentaba fuera de grabación de que te seguías hace bastante tiempo y pues había conocido gracias a ti un poco todo lo que es la experiencia de vivir con diabetes tipo 1 porque pues obviamente yo creo que todos conocemos en nuestro círculo cercano algún amigo, algún familiar, algún conocido que tenga diabetes pero no sabemos cómo se lleva, cómo es el estilo de vida de esa persona y yo creo que has hecho un excelente trabajo, estás haciendo un excelente trabajo exponiendo todo eso en tus redes sociales y pues de verdad por eso te traje aquí porque incluso pues estaba aplicando a nivel de experiencia propia lo que es la dieta cetogénica para intentar controlar lo que es la diabetes tipo 1. Así que nada David, pues el día de hoy vamos a concentrarnos en eso en hablar sobre lo que es la dieta cetogénica en un contexto de diabetes tipo 1. Me voy a tomar unos segundos el atrevimiento para presentarme yo mismo porque habrá muchísima gente que nos esté viendo y pues que no me conozca a mí y muchísima gente que no te conozca a ti. Así que me presento yo primero rápidamente y luego pasamos a que te presentes tú y entramos en materia. Mi nombre es David de Ponte, yo soy el fundador de Full Músculo, la comunidad fitness número uno y más grande de Latinoamérica y España. Contamos con más de un millón de seguidores en las redes sociales, más de 100.000 suscriptores en nuestra newsletter y contamos con una experiencia de más de 10.000 clientes a lo largo de 8 años. Hemos asesorado a más de 10.000 personas. Tenemos un porcentaje de casos de éxito del 85%, lo que significa que entre 8 y 9 de cada 10 personas que vienen a nosotros pues logran su objetivo y es principalmente David porque nos enfocamos en lo que es la adherencia, creemos que es el pilar fundamental tanto del entrenamiento como de la alimentación. Así que David, ahora sí contigo te doy paso para que seas tú mismo quien se presente. Bueno, yo me llamo David Díaz Gil, llevo muchos años en esto de compartir cosas de fitness y salud sobre todo y bueno, hace unos años pues creé una página que se llama Enformas 40 para demostrar que con 40 años se podía estar en forma y bueno, a raíz de ese paso que di a exponer mi caso, me pasó que tres años después sufrí una patología que era diabetes tipo 1, me la detectaron y a partir de ahí pues el rol que tenían las redes sociales de ponerme en forma y eso pues se enfocó en transmitir todo lo que iba experimentando y aprendiendo la diabetes tipo 1 y cómo controlarla pues lo más seguro y lo mejor posible. Y bueno, ahora es un poco lo que me encamina aunque sigo todavía con la orientación de Enforma a los 40 porque es una edad complicada para los hombres que cumplimos años y entramos en esa crisis de los 40 pero bueno, con los años nos damos cuenta que la edad es un número y puedes estar en forma con 40, con 50, con 60 y con 80 incluso. O sea que bueno, pues ese soy yo, por lo menos se arreglarán de rasgos. Así es y de hecho creo que por allá apareciste también en una portada de Men's Health, ¿no? Cuéntanos un poquito más sobre eso. Eso es, yo en realidad había hecho mucho deporte toda mi vida y con 35 años había dejado el fútbol, estaba haciendo un poco bici y vi el reto este que tenía el concurso de Men's Health y empecé en el foro pues a consultar cosas e hicimos un pequeño grupito y dijimos los más mayores del grupo porque yo ya en aquella época era de los más mayores vamos a presentarnos al concurso y bueno, pues hice un diario y la verdad que la evolución fue muy buena, se sorprendió toda la gente porque de un mes a otro ya hubo un cambio muy bueno en mi composición corporal y al final pues después de los 7-8 meses que estuve entrenando perfectamente porque ahí no me saltaba ni un día, de hecho había muchas cosas que hacía mal con los típicos mitos que serían por internet y hubo suerte, gané y a raíz de ahí pues empecé a escribir en blog a escribir en revistas, en foros, a crear mis redes sociales y luego por eso a raíz de ganar esa portada pues con 40 me voy a presentar para demostrar que la edad es un número solo y que con 40 también se podía estar en forma y bueno, la segunda vez que me presenté no tuve opciones que de segundo había mucha gente más potente que yo pero bueno, al final un segundo puesto pues con 40 años ya dejé ahí demostrado que se podía estar en forma a cualquier edad igual me planteo con un 50 presentar otra vez pero bueno, yo creo que ya me he pillado un poco mayor para eso No, bueno, yo también creo que pues la edad es solamente un número pero de hecho ves muchísima gente allí fuera que tiene un cuerpo espectacular a los 50 años y pues ves muchísima gente joven que lamentablemente se deja no se deja llevar por los malos hábitos de la vida pero me gustaría, no sé si me comentaste a qué edad fue que te detectaron la patología de diabetes tipo 1 Pues con 43 años bueno, te puedo contar un poco porque sí, todo el mundo siempre tiene miedo a que a él le pase, ¿no? y yo esto fue unas navidades de 2016 pues lo típico, en las navidades siempre se come más porque yo siempre hacía dietas en todo el año un poco de normocaróricos y hipocaróricas y en navidades me daba mi tregua y hacía barra libre ¿qué pasa? que en esas navidades comía muchísimo pero perdí 10 kilos durante un mes perdí 10 kilos veía mucho agua, jugaba bastante a pádel y veía entre partido y partido litro y medio igual veía 10 litros al día y me levantaba todas las noches a orinar unas 16 veces una barbaridad entonces ya empecé a sospechar que algo bien no iba a mi cuerpo y ya cuando al final de esas navidades empecé a perder la vista de ver de cerca porque como sabemos para eliminar la glucosa cuando no tienes insulina tu cuerpo ya no genera insulina, necesitas orinarla entonces para orinarla, por eso orilla tanto, ¿no? entonces ¿qué pasa? que tu cuerpo va sacando todo el líquido que tiene el cuerpo para eliminar esa glucosa y las partes que son más hídricas por ejemplo como el ojo que es muy acoso pierde ese agua que tiene en el órgano y entonces pierdes la capacidad de ver perfectamente entonces en ese desvarío de osmosis del ojo pues lo que empecé a perder es la vista de cerca pues a 3 metros ya lo veía prácticamente bien estaba todo borroso ya me preocupé y los síntomas pues eso, acudí al doctor le dije que tenía diabetes y bueno, ella me dijo que no, que era imposible una persona deportista, un 43 años, claro yo tampoco creía que iba a ser tipo 2 porque al final con tantos años pues si quieres luego hablamos de los diferentes tipos que hay hay básicamente dos tipos pero el tipo 1 es autoinmune y entonces es como más agresivo y con la edad que tenía yo creía que iba a ser tipo 2 pero bueno, tipo 2 suele ser más de gente sedentaria y con el deporte que hacía yo pues no me cuadraba y así pues a hacerme analítica de anticuerpos me dieron que era un tipo 1 y bueno, ahí empezó mi nueva vida porque prácticamente los primeros meses me dediqué a estudiar y a aprender y a leer todo lo que caía en mis manos y todo lo que buscaba para intentar curar la enfermedad porque era mi primera misión era incurable pero yo intentaba curarla Sí, yo creo que eso es lo más impresionante de tu caso es que tú te pusiste a trabajar en cuanto a estudiar e investigar de qué se trataba lo que te habían diagnosticado porque yo creo que a mucha gente pues simplemente le basta con ir al médico a que le receten un par de medicamentos y pues simplemente cumplir la receta del médico y pues nada, seguir en su estilo de vida y no cambiar más allá yo creo que eso es lo que más impresiona de tu caso es que te pusiste manos a la obra y te preocupaste verdaderamente por tu salud A ver, el problema es que cuando ya tienes una experiencia previa de haber hecho bastantes dietas te sorprende que una persona un endocrino te diga que una dieta baja en hidratos es malísima que va a llevarte al hoyo en tres días no tiene sentido porque yo había hecho ya muchas veces dieta cetogénica sobre todo para definir para hacer pruebas con ayuda intermitente bueno, llevaba muchos años haciendo pruebas entonces yo pues lo lógico es si tú eres un típico diabético que tienes problemas con los hidratos de carbono lo normal es pues quito los hidratos de carbono pero al ser la contestación de esta mujer que me dijo que me iba a morir en unos meses si quitaba los hidratos de carbono me chocó tanto que no me lo podía creer tampoco sabía muy bien lo que era diabetes sabía que tenías un problema con la insulina y poco más sabía que había dos tipos pero tampoco había investigado entonces ya a partir de ahí empecé a investigar, a entrar y bueno, me di cuenta que esta endocrina en concreto estaba muy desfasada con lo que debería cómo debería tratarse de todo lo que estaba leyendo yo la diabetes sí que no había ningún sitio donde dijeran que la dieta cetogénica estaba enfocada para la diabetes tipo 1 y luego hay un caso que hay que tener en control bastante exhaustivo de la glucosa y de las cetonas para que no caigas en cetoacidosis que es un caso crítico que puedes entrar cuando no llevas un control bueno de la glucosa y la cetona es decir cuando caes en un estado ácido y tu pH de la sangre cambia ¿qué pasa? que esto es lo primero que te van a decir te van a meter miedo para que no hagas esas cosas entonces claro yo si ser alguien que sabía de lo que le estaban hablando pues me sonó todo a crítico y de ahí que yo lo que quería buscar es una manera de no tener que variar mi vida tanto porque al final un tipo 1 y un tipo 2 varían mucho en la forma de tratar la enfermedad el tipo 1 necesita desde el primer día insulina y el tipo 2 inicialmente no el tipo 1 es una autoinmunidad tu cuerpo ataca a tu cuerpo tienes una predisposición genética y tu cuerpo ha generado unas células T el sistema inmunológico para una proteína que se coló por una porosidad que tenías en la membrana del intestino y a raíz de esas células T y esa predisposición genética a partir de ahí ataca a tu páncreas porque tiene como un error digámoslo así y tu páncreas concretamente a los hidrotes beta que son los que generan las células beta son las que generan la insulina ¿qué pasa? que con el tiempo pues ese sistema inmunológico desarrolla esas células T y anulan el páncreas completamente ya no generas insulina y entonces es cuando empieza el problema de que tú tu glucosa no la asimilas sin embargo el tipo 2 es un poquito más digamoslo es tu estilo de vida ¿no? puede ser de dar una resistencia en insulina tus células no cogen bien esa insulina pero con tu estilo de vida también puedes generar una resistencia a la insulina cuando eres una persona sedentaria cuando comes en exceso abusas de los hidratos de carbono y al final vas creando una resistencia tu páncreas genera insulina suficiente pero tus células no la pueden captar al final tu páncreas sigue generando sigue generando y ya llega un momento que las células con esa cantidad que te generan insulina el páncreas no consigue meter la glucosa en sangre al final son dos diabetes pero una es más que nada autoinmune que no puedes hacer nada contra ella y la otra es más de tu estilo de vida entonces la diferencia es bastante notoria claro y lo que llama la atención es lo que tú comentas también de que obviamente uno se espera esto o que te cuenten esto una persona como tú bien lo decías una persona sedentaria con malos hábitos y demás pero claro no te lo esperas de una persona deportista pero el problema está en que al ser una enfermedad autoinmune pues obviamente bueno o lo último que se sabe en torno a lo que son las enfermedades autoinmunes es que se generan en el intestino en todo lo que es todo lo que es el problema de intestino permeable y demás de que justamente es lo que lo que se asume hoy en día de que muchas de estas enfermedades autoinmunes denominadas autoinmunes empiezan empiezan por allí de hecho no es la única también va a depender de lo que confunda tu organismo con esa pues con esa célula que tú que tú bien mencionabas con esa y pues puede atacar puede atacar la tiroides puede atacar lo que es el páncreas dependiendo de lo que ataques pues se denomina tiene la denominación del tipo de enfermedad autoinmune así que me gustaría un poco de repente porque habrá muchísima gente perdida en cuanto a conceptos ¿no? un poquito si pudieses explicar lo que es en sí la diabetes y en tu caso en el caso de la diabetes tipo 1 ¿cuál fue la razón de la causa que te dieron a ti? porque claro obviamente me imagino que a nivel del endocrino justamente lo que tú comentabas al ser un deportista una persona que comía bien pues obviamente le sorprendería un poco no verse con esa situación sí bueno en realidad no saben la causa de hecho no saben exactamente qué es lo que desencadena la diabetes tipo 1 se sabe nosotros sabemos que puedes tener una permeabilidad en el intestino se cuela esa proteína y esa proteína al ser un intruso el sistema inmunológico creas unas células T para eliminar esa proteína y tú tienes una predisposición genética a que tu cuerpo al final equivoque ese tipo de proteína molecularmente con una parte de tu cuerpo ahí se desencadena pero no tiene por qué desencadenarse tú puedes tener esa predisposición y estar toda la vida y no tener nunca diabetes tipo 1 hipotiroidismo una alergia cualquiera que es también una autoimmunidad o el lupus cualquier cosa de este tipo hay 80 enfermedades autoimmunes ¿qué pasa? que no se sabe exactamente normalmente dicen que puede ser un medicamento que te activa estrés puede ser que por una una descompensación hormonal o un accidente algo que has perdido una persona querida algo que te desestabilice que haga que esa predisposición se active también lo que tú has dicho tienes que tener una porosidad para que se cuele esa proteína es decir si tú si tú por ejemplo tienes la membrana muy bien no vas a tener ninguna proteína que se cuele entonces tu sistema inmunológico no va a crear esas células que van a atacar a ti mismo por esa predisposición entonces igual había que empezar por ahí por decir para que nadie tenga este tipo de enfermedades autoimmunes igual lo que primero tenemos que hacer es unas recomendaciones a toda la población para que nadie tenga esta predisposición genética o sea perdón esta permeabilidad de la membrana esto no será nunca de hecho a mí nunca me lo han explicado yo lo he leído la endocrina no me dio ninguna razón porque se activaba yo le pregunté y me dijo que de hecho el tipo 1 suele ser se dispara antes porque claro ya tiene la predisposición genética y normalmente suelen ser en adolescentes antes de los 30 años te dicen que eres diabético tipo 1 en mi caso a partir de si pasas de los 30 años se llama LADA es un tipo 1 también porque es autoinmune tienes anticuerpos y al final lo que estás haciendo es que tu páncreas ya no genera insulina suficiente pero se llama LADA que es una latente en adultos que ha quedado ahí como en el tiempo oculta y de repente se dispara no se sabe por qué al final es a mí me dijo uno porque yo acudí luego a muchos endocrinos y uno de los endocrinos que más sabía del tema me dijo que eso pues podía deberse a que yo había hecho mucho deporte y entonces mi necesidad de insulina era tan baja que no necesitaba un aporte muy alto para asimilar la glucosa que yo metía en mi cuerpo entonces estaba como dormida esa necesidad de insulina que pasa que con el paso de los años igual ya se me había activado hace muchos años pero con el paso de los años al final cuando tienes menos del 10% de células beta del páncreas activas tu páncreas no genera suficiente insulina para asimilar la glucosa y es cuando se dispara todo depende de un montón de variables a ver todavía estamos un poco a oscuras pero sí que todo esto pues podría aclararse sobre todo cuando te dicen que tienes diabetes incluso en estados de pre-diabetes se podía mirar a ver si se puede para la enfermedad hacer la crónica como si fuese un tipo 2 pero bueno todo eso habría que investigarlo y vamos todavía un poco a ciegas en ese tema de hecho hace un año hicieron una conferencia en Madrid en el hospital de La Paz que estaban justamente pues todos como los jefes de cada uno de los departamentos de allí y justamente estaban hablando de toda la conexión que había del intestino y todas estas enfermedades autoinmunes no solamente a nivel del Alzheimer del artritis reumatoide creo que Crohn también está metida entre esas enfermedades o sea hay muchísimas enfermedades que se está descubriendo que se originan en el intestino entonces es un poco lo que tú comentabas que hay que tener también no solamente esa predisposición genética sino también esa condición a nivel del intestino entonces de verdad que se ve que estamos todavía un poquito a ciegas en ese tema y mi pregunta la pregunta que te quería hacer era David ¿cuánto tiempo pasó desde que comenzaron todos estos problemas que tú mencionabas? porque claro obviamente ahora contado como a modo de historia pues obviamente todo se cuenta muy rápido pero ¿cuánto tiempo pasó desde que comenzaste a tener estos problemas o que esos problemas realmente empezaron a llamar tu atención y pues descubrieron cuál era la enfermedad porque conozco muchísimos casos de enfermedades similares o de patologías similares que pasan incluso años tienen que ir de médico en médico y tienen que ir probando distintas alternativas y terminan experimentando como lo has hecho tú pero pasan años te hablo de 3, 5 incluso más años en este tipo de enfermedades crónicas entonces quisiera saber qué tiempo pasó desde que empezaste a tener todos esos problemas hasta que te dijeron esta es la enfermedad bueno lo que son síntomas pasé un mes desde que empecé con los síntomas cuando ya tienes síntomas quiere decir que el páncreas ya genera muy poca insulina pero sí que sí yo luego revisé las analíticas anteriores y en el 2012 o sea 4 años más antes ya tenía en algunas analíticas la glucosa basal en 106 102 y ningún médico me dijo nada que podía ser diabetes ellos la acusaban igual acusaban a que decían bueno igual has comido por la noche muchos hidratos o me decían bueno vamos a mirar si es periodo no a ver la seguridad social al final no puede dedicar tanto tiempo en una persona por un parámetro que se haya desajustado en analítica yo lo entiendo pero son enfermedades bastante graves para que se tenga que poner un poquito más de interés pero una vez que ya empiezan los síntomas quiere decir que tu páncreas ya está muy limitado que ya no tienes muchas células beta y entonces al final pues en un mes todos porque tú sigues tu vida normal y los días que comes hidratos pues la glucosa no vas a poder asimilar y al final esa glucosa si no alimenta tus células orinas constantemente y pierdes mucho peso y eso en un mes es insostenible podrías estar dos meses así pero bueno al final no sé la gente suele ser en uno o dos meses se da cuenta sí que cuando hacen muchas analíticas seguidas a personas que están haciendo yo que sé un control por otra enfermedad y ven que tienen una glucosa basal que es la glucosa basal es la glucosa que tienes al despertar por la mañana y tienes por encima de 100 varias veces ya te identifican como una persona prediabética y entonces empiezan a hacerte estudios si es tipo 1 o tipo 2 tipo 2 normalmente suele ser personas obesas el 85% de las personas de tipo 2 son obesas y tipo 1 es al revés son personas más delgadas puede haber luego ambos tipos unos delgados cordones en los dos pero tipo 1 al final como tú ya tienes un problema para asimilar esa glucosa pues mucha parte de esa glucosa la opinas ¿qué quiere decir esto? que no asimilas los nutrientes esa glucosa no te está engordando digamoslo así entonces al final por eso estás más delgado puedes incluso hay gente según he oído que deja de tomar insulina para adelgazar no se pinchan insulina diabéticos para que esa glucosa que están comiendo pues igual están 3 o 4 días sin asimilarla y es como que no han comido es una estupidez pero bueno el ser humano se ha estupido por naturaleza por naturaleza así simplemente puedan pasar así es David lamentablemente es así y me gustaría saber cómo fueron esos inicios una vez ya que te te diagnosticaron la patología ¿cómo fue pues ese comienzo? pues porque obviamente las recomendaciones digamos que obviamente están bastante alejadas de lo que practicas tú hoy en día y pues la experimentación que haces tú mismo con tu salud hoy en día ¿cómo fueron esos inicios y cuáles eran esas recomendaciones por parte pues del endocrino? bueno yo he evolucionado durante estos 3 años y medio que llevo de una low carb a una keto porque me metieron miedo directamente por el estado de la cetrofilosis yo cuando llegué allí me pató en una dieta yo venía en una dieta de volumen de unas 3.500 calorías y me pató en una dieta de 1.800 calorías con 5 comidas desayuno de tostadas almuerzo tostadas o galletas almuerzo de un tentempié comida de arroz pasta o una barra de pan compostre de futra merienda de pan y cena de arroz pasta y pan es decir un 60-70% de hidrato de carbono con 1.800 calorías a una persona que hacía mucho deporte bueno ya ya para empezar a mí eso ya no me cuadraba me la sacó de bajo la mesa y yo digo joder yo soy una persona que como mucho y hago mucho deporte y bueno aparte que me quería quitar el deporte y me dio una dieta de 2.400 pero con el 70% de hidrato de carbono yo no entendía muy bien por qué tenía que comer tantos hidratos de carbono pero bueno pensaba que la diabetes necesitaba tener muchos hidratos de carbono para compensar la insulina que se metía porque igual esa insulina era diferente y entonces tenía que ver a ver yo desconocía cómo funciona la enfermedad entonces el primer mes fue un choque para mí porque todo lo que empezaba a leer y todo lo que ella sabía de los hidratos de carbono pues no me cuadraba con lo que me estaban pautando entonces ya cuando me pautó la insulina basal que es la insulina que te regula la glucosa con la que amaneces y me pasó a la insulina rápida que es la que te tienes que meter pinchar antes justo de las comidas para los hidratos que tú metas pues vi que cuanto menos hidratos metía a las comidas menos necesidad de insulina tenía ella me había metido una dieta más o menos estanca de hidratos para que me pinchase en el desayuno 6 unidades en la comida 10 unidades y en la cena otra 10 unidades más las 20 unidades que me metía de basal entonces tenía que meter mucha comida de hidratos para esas unidades pero claro si yo al de una semana dije bueno voy a ir bajando los hidratos y voy bajando la cantidad de insulina que me está metiendo esta mujer al final ya al de 3 semanas cuando volví donde ella le dije que no estaba usando insulina entonces ella dijo no eso es la luna de miel la luna de miel es un estado inicial que tu por el que tu cuerpo pasa porque tu cuerpo el páncreas todavía tiene un 10% o un 20% de células beta que genera insulina entonces cuando ha estado una temporada saturado porque está trabajando demasiado está sin generar la suficiente insulina entonces cuando te das insulina exógena tu cuerpo tu páncreas se libera un poco y entonces como que resurge digamos que revivio un poco y tienes esa insulina endógena segregando y entonces puedes estar en una luna de miel que se llama así donde tu cuerpo no necesita insulina y puedes vivir solo de la insulina que tu cuerpo todavía tiene que es ese 20% pero claro eso es si yo no comía hidratos si comía lo que me mandaba ella me tenía que pinchar un montón entonces digo bueno ¿cuánto dura la luna de miel? ella me decía que de 3 a 8 meses vale yo empecé a quitar los hidratos y quité todos lo que pasa que ella me dijo que estaba loco pues que eso no se podía hacer por el riesgo de cetoacidosis porque no había nadie en el mundo que pudiese seguir así la discusión fue pues yo le dije por ejemplo los ángeles lakers que están casi siempre en cetosis me dijo que era un equipo de baloncesto que no tenía ni nutricionista ni endocrinos si los ángeles lakers no tienen endocrinos pues bueno me parece una locura pero bueno yo me enfoqué más a low carb sin llegar a keto porque ella me decía que los diabéticos se hacían cetosis caían siempre en cetoacidosis pero ya allí tú estabas encima investigando y estudiando por tu cuenta sobre la enfermedad ¿no? eso es yo cada vez estudiaba más y de hecho encontré casos de niños que estaban por ejemplo un caso de un niño danés que llevaba desde los 5 años 5 medios de carbono y no usaba insulina entonces hablé con su madre era una enfermera que también se había dado cuenta que le habían pautado muchos hidratos y el niño estaba constantemente pinchando entonces su hijo nadaba un montón porque nadaba todos los días y no metía nada de hidratos podía vivir sin tener que pincharse claro la gente dirá bueno pues te pinchas y es comiendo igual ya pero es que el problema de pincharte es que te vas a meter en una montaña rusa de la glucosa porque es casi imposible si metes muchos hidratos ajustar la insulina necesaria para que no te pases de glucosa en sangre o para que no te pases de la insulina que te has administrado y te dé una hipoglucemia una hipoglucemia te puede llegar a traer graves problemas porque incluso te puede inducir en coma pero lo mínimo que puede ser es que tengas arritmias tengas taquicardias tengas escalofríos sudo de fríos bueno nervios incluso perder el conocimiento es muy habitual de hecho los diabéticos tenemos que tener una inyección que yo no tengo porque no llevo a esos extremos pero si pierdes el conocimiento tienes una jeringuilla en la nevera de glucagón para que una persona que esté contigo y esté educada te la pinche y revivas digamos así o recuperes el conocimiento porque puedes caer por la hipoglucemia con una hipoglucemia te puede desencadenar a ese estado entonces cuanto a menos insulina te metas menos problemas vas a tener más fácil vas a tener controlada enfermedad y la variable que controla más o menos la enfermedad de cómo la tienes controlada que es la glicosidada esa es una media de la glucosa de los últimos tres meses te va a decir cómo te evoluciona tu diabetes si está controlada o no un diabético tiene que tener según los médicos menos de 6,5 si tiene 6,5 ya lo tiene controlado una persona normal tiene entre 4,6 y 5,2 la glicosidada la hemoglobina glicosidada un diabético muy bien controlado lo tendrá entre 5,8 y 6,5 uno que no lo tenga muy controlado más de 7 y hasta 12 o hasta 20 hay gente que lo tiene descontrolado totalmente eso es un indicador de que vas a tener muchísimos problemas ya no de mayor si ya tienes muy alta glucosa es muy tóxica en sangre y entonces vas a tener retinopatías neuropatías pies de diabéticos vas a tener amputaciones vas a tener impotencia problemas circulatorios problemas coronarios y no hace falta que tengas 60 años yo he conocido una persona en fiesta de mi blog porque ahora como llevamos todos el chip este pues te indica que eres diabético preguntar a la gente oye que glicosidada tienes y decirme con 20 años que tenía glicosidada de 12 y le dije joder pues cuando no te cuides vas a tener un montón de problemas cuando seas mayor de retinopatías neuropatías y me dijo que no ya tenía retinopatías ya estaba perdiendo la lista o sea con 20 años o sea yo la verdad que por un lado me parece increíble que una persona esté tan contenta por la vida que le da igual que con 20 años tenga ya problemas de este tipo y luego su endocrino que no le no sé que no le ayude a controlarlo con aparatitos con toda la tecnología que hay hoy en día y eso que le había ayudado un montón en el sensor porque había bajado mucho la diabetes sí que es cierto que la edad es un problema porque con 20 años por lo que quieres es estar de fiesta disfrutando de la vida y no tener ese control que tenemos que tener los diabéticos pero ostras no sé que te quedes ciego con 25 años o 30 pues no o que te corten una pierna no es gusto de nadie o un chico que con 20 años no tenga erecciones pues qué quieres que te diga para mí pues no es no y lo que pasa es que también como se ven son consecuencias que claro te las plantean a largo plazo y obviamente lo que tú dices a esa edad pues obviamente una persona de 20 años no está ni mucho menos pensando en lo que va a ser a los 25 ni mucho menos a los 30 yo creo que ya pues a tu edad o a la mía uno es más consciente del futuro obviamente uno invierte más a todo nivel no nada más a nivel de salud sino a nivel de conocimiento y demás a lo que es el futuro yo pero a los 20 años pues uno primero se creía inmortal y segundo pues ni estabas pensando que era lo que ibas a estar haciendo a los 25 años así que de verdad de verdad que es terrible ¿no? de que este tipo de cosas como tú bien dices con toda la tecnología que hay con todos los estudios que hay allí fuera se siga llevando a cabo de esa forma yo quisiera saber cuánto tiempo estuviste tú siguiendo las indicaciones del endocrino y ¿cómo fue? un mes solo te sigo contando porque a ver luego de a partir de ahí hice un low carb y estuve sin insulina durante dos años o sea la vida de miel dura pues la basal solamente no 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 sin insulina basal insulina rápida me quité toda la insulina fui quitando todos los hidratos pero no todos comía en el perientreno y patata por la noche o sea no comía arroz no comía pasta no comía pan pero sí comía boniato sí comía patata sí metía algo de hidrato para no bajar de los 50 gramos y caer en cetosis y caer en cetosis y yo creía que caía directamente en cetoacidosis no me había metido de lleno a investigar sobre la cetoacidosis estuve dos años y la glucosa la bajaba con deporte de alta intensidad ¿qué pasa? que tú tienes que tener claro que el deporte te tiene que gustar mucho y si lo haces por gusto no pasa nada pero cuando ya lo haces por necesidad y tienes que entrenar todos los días a una intensidad brutal cardio y pesas muy duras y muy fuertes llega un momento que tu sistema nervioso central está tan estresado que no te apetece entrenar entrenas solo ya por pura rutina y al final es como agónico es decir es la pesca ya que se muere de la cola estás curando tu salud empeorando tu salud y estuve como dos años así y llegó un momento que me saturé tanto que dije no puedo seguir a este ritmo voy a parar voy a bajar de entrenar así voy a reflexionar sobre qué tengo que hacer y cómo tengo que actuar sobre mi vida voy a empezar a usar insulina la que necesite con una dieta más o menos normal normal entre comillas no comía pan no comía comía más o menos low carb pero no entrenaba todos los días empecé a entrenar más inteligente pues los típicos full body partidos de padel ir a correr más disfrutando del deporte porque el otro al final la obsesión no es buena en ningún en ningún ámbito ni en el deporte ni en la nutrición nunca es buena entonces en esos seis meses pues empecé a a pincharme insulina ya tu cuerpo se hace necesario a esa insulina y entonces al de seis meses decidí volver a intentar dejar ya toda la insulina otra vez pero de una forma más controlada y fue imposible me conseguía estar solo con la basal y ya llegó el momento que decidí pasar para ver si podía quitar toda la insulina incluso la basal a pasar al aceto a la dieta aceto eso ya llevo alrededor de año y medio dos años un año y medio más o menos de dieta aceto pero ya investigué todo para no caer en cetoacidosis es decir para que mi cetosis no llevara a a un estado crítico que es la cetoacidosis que es el pH de tu sangre se cambia y te puede llevar a la tumba directamente para iniciarme en la cetosis que al principio empecé con mucho miedo porque me había creado mucho miedo y ya había leído como el cuerpo en cetoacidosis pues vi que que lo que tenía que controlar mucho no eran las cetonas era la glucosa es decir tú puedes tener cetonas altas como una persona que no es diabética si tú tu glucosa está dentro de los parámetros normales es decir está baja en menos de 120 no vas a tener nunca ningún problema porque la cetoacidosis se provoca no solo por tener las cetonas altas y no solo por tener la glucosa alta sino que al tener la glucosa alta que es lo que ya he explicado al principio tu cuerpo va a necesitar mucha agua para eliminarla porque tú no metes insulina pero ese agua lo que hace es que tú pierdas electrolitos hay una descompensación de los electrolitos el sodio el potasio el magnesio se desequilibra todo lo del y ese desequilibrio más una glucosa alta más unas cetonas altas es lo que desencadena una cetoacidosis y no se desencadena en una mañana en una tarde ni en dos días tienes que estar durante varios días o incluso semanas con una glucosa muy alta que genere una osumosis elevada en tu cuerpo que haga que se deshidrate tu cuerpo y pierda electrolitos o sea es un unas cuantas semanas si tú si tu glucosa está por debajo de 120 ¿por qué? porque te miras porque te usa la insulina que tengas que usar porque la tienes controlada en la vida vas a tener un problema de cetoacidosis todas las personas la gran mayoría que entran en cetoacidosis son cuando debutan claro tú debutas y no sabes que eres diabético entonces tu glucosa está alta tus cetones están altas porque tú estás en cetosis no estás buscando una cetosis nutricional buscada estás buscando vivir comes normal y comes hidratos pero como esos hidratos esa glucosa no las asimilas tu cuerpo entra en cetosis para usar tu tejido adiposo como combustible entonces las cetonas se elevan la glucosa está alta porque estás comiendo hidratos pero tú no las asimilas entonces empieza la osmosis y pierdes electrolitos y es cuando se desencadena la cetoacidosis de hecho la mayoría de las personas debutamos en cetoacidosis aunque también suelen diagnosticar cetoacidosis y en muchos casos no miran el pH de la sangre simplemente miran que hay cetonas miran que hay glucosa y dicen cetoacidosis no tiene por qué haber cetoacidosis incluso habiendo cetonas y glucosa alta en sangre porque tiene que haber ese desajuste de electrolitos esa pérdida de electrolitos o sea se tienen que dar varios factores entonces cuando yo me di cuenta que eso era muy difícil si te controlas y ves que la glucosa está subiendo y te pinchas insulina la que necesite dos unidades para bajarla a niveles normales nunca vas a creer es que eres como una persona normal es decir tu cuerpo no genera insulina pero tú se la estás tratando entonces eres como una persona normal si sabes gestionar bien la insulina puedes ser incluso tener una glicosilada de una persona normal yo de hecho ahora tengo una glicosilada de 4,4 que es una glicosilada de una persona deportista que no come casi hidratos que se cuida y al final no es una glicosilada diabético así que yo me controlo mucho y es ha sido un poco un reto intentar llegar a esta glicosilada pero bueno el estado metabólico este de acidosis de la sangre solo se llega para que lo tenga claro todo el mundo que tenga miedo porque normalmente nos han metido miedo a no hacer una dieta cetogénica porque incluso los profesionales no saben diferenciar de cetosis de cetoacidosis que sepan que tiene que estar la glicosa alta principalmente varios días las cetonas altas y haber una deshidratación del cuerpo para que pierdas electrolitos y hago quisiera hacer un paréntesis David porque de verdad que me impresiona todo el conocimiento que has que has adquirido durante todos estos años desde en torno a la diabetes y la dieta cetogénica y porque obviamente tu tu background es tú eres ingeniero en informática ¿no? sí y de hecho bueno la primera vez que te contacté te escribí porque me sentía sumamente identificado de hecho creo que vi una entrevista contigo y Pedro Vivar y me sentí súper identificado porque yo también vengo del área de la informática también soy ingeniero de informática y también me ha tocado investigar todo lo que es la dieta cetogénica también por una condición autoinmune y pues obviamente es complicado porque es lo que tú dices obviamente la medicina pareciera ir por un lado o los médicos o los profesionales porque la ciencia está allí la evidencia sigue estando allí entonces y de hecho fue una de las cosas que más me llamó la atención de la conferencia que te comentaba del año pasado en Madrid y era porque claro porque todos los que estaban representando cada uno de los departamentos del hospital estaban muy bien informados y muy bien actualizados en la materia pero a fin de cuentas ellos no son los que están allí atendiendo pacientes día a día y de hecho uno de los pacientes porque obviamente en el público había pacientes y había médicos que se querían actualizar uno de los pacientes se levantó en su momento a hacer una consulta un poco molesto reclamando justamente eso de que él reclamaba de que los que estaban allí sentados estaban actualizados pero cuando tú ibas al médico que te tocaba pues obviamente el médico no tenía ni idea entonces claro obviamente la endocrino que en ese caso era como la que estaba dirigiendo un poco la conferencia su respuesta fue bueno tu trabajo como paciente no simplemente dejarte llevar por lo que el médico dice sino investigar porque es tu salud es tu cuerpo y eres tú quien padece esa condición y yo creo que eso es lo que lo que más me impresiona de todo lo que tú estás haciendo porque te has implicado en tu pues en esa patología que te fue diagnosticada y te has dedicado a estudiar porque obviamente es tu cuerpo es tu salud y es tu vida sí sí David pero hay diabéticos que sobre todo tipo 2 que tienen 60 70 años y que una persona de 75 años se tenga que poner a estudiar ahora cómo manejar su diabetes me parece irrisorio es decir no puede ser que un profesional no le dé unas pautas buenas porque esté desactualizado o porque el consenso médico o las pautas que le han dicho que tiene que dar no quieran actualizarse porque es porque no quieren actualizarse porque como tú has dicho en ese congreso están todos muy actualizados sabían que había que hacer low car cómo controlarla que no hace falta hacer 5 comidas vale que no hace falta estar todo el día comiendo pero a una persona de 75 años que acuda como acudí yo en su día o por ejemplo mi padre que el año pasado le dijeron que era de tipo 2 y ya directamente no le dieron una recomendación le dijeron toma la pastillita para la glucosa pues no eso no tiene que ser así tú le puedes dar ¿por qué le das una pastilla si le puedes dar 4 nociones y claro luego igual no hace caso pero le tienes que dar esas nociones esas nociones para que luego de esa pastillita no pase a la insulina porque una persona que se tenga que pinchar con 78 años 80 años pues no va a tener una calidad de vida buena va a tener constantes hipoglucemias va a tener pérdidas de conocimiento va a tener una vida mala y con 75 años pues no es una edad a ver son personas mayores pero no es una edad para tener que perder la vida así como así y tampoco es una edad para ponerte a estudiar a mí o a ti que nos ha pillado jóvenes somos gente autodidacta y que nos gusta leer seguramente igual hasta te motiva voy a aprender pero personas mayores me parece o padres padres de niños que al final no están jugando con su salud están jugando con la de su niño que a mí me escriben muchos padres diciéndome es que a mi hija me han puesto por ejemplo entré el otro día y dije oye es que no sé qué tiene que decir una niña pues le dijo el pediatra un colacao con una esmalena está bien un diabético con una esmalena y un colacao está bien de verdad de verdad es que eso y no le puedes decir nada ¿no? porque es el médico y es el que tiene la razón pero el que tiene la bata blanca la bata blanca puesta y justamente David la pregunta que te quería hacer un poco para entrar allí en polémica es que una persona como es tu caso teniendo problemas para asimilar los hidratos ¿por qué crees que la medicina moderna te pauta un tipo de dieta que contiene un 60-70% de carbohidratos? bueno para empezar la dieta que me dieron a mí el logotipo de arriba de la dieta y la del laboratorio Roch cuando me pautó la insulina basal llegué porque solo me pautó primero la insulina basal llegué allí por las mañanas tenía 80 y por las tardes después de las comidas tenía 280 y me dijo no, no está súper bien ahora es cuando ya tienes que usar la insulina rápida y le dije yo pero otra insulina porque claro yo no sabía muy bien otra insulina sí, sí, claro la que necesitas para que comas y le digo joder pues estás encantada de que me tenga que pinchar la vi encantada de la vi porque ¿por qué estás tan contenta de que tenga que usar más insulina? de hecho ella me pautó una insulina basal que solo la recetaba ella yo no sé si tendría algún es una cosa muy rara porque tuve que ir a varias farmacias y nadie las tenía luego al final en el pueblo de mi vida me la tuvieron que pedir porque no la tenían no era una insulina normal no sé si tenía algún convenio con esa farmacéutica o no lo sé pero sí que me resultó chocante que se alegrara porque me tendría que pinchar más o sea cuando en realidad igual tendría que estar contenta decir oye bueno vamos a bajar todos los hidratos para que no te den que pinchar tanto porque no sé yo para mí que en muchas enfermedades que se pueden curar que hay por ejemplo el tipo 2 que se puede curar con una dieta hipocalórica una dieta keto y ejercicio actividad física mi padre era tipo 2 ya no es tipo 2 ha bajado de 91 kilos a 74 ha empezado a hacer vicio otra vez como hacía antes le pauteo una dieta keto mi ama se va a poner perfecto él come lo que le pone mi ama y no necesita ninguna pastilla ha quitado la pastilla del colesterol ha quitado la pastilla de la tensión y la pastilla de la glucosa o sea me parece que eso por ejemplo lo que tenían que hacer los médicos no tenía que hacer alguien por su cuenta y si no lo hacen es porque prefieren dar una pastillita y se quitan de problema y claro es una pastillita que se ha hecho para cronificar enfermedades que ni siquiera existen ni siquiera existen por ejemplo la del colesterol una enfermedad que no debería existir porque el colesterol como tal no debería de ser bueno no es una causa de problema coronaria directamente sino que tiene que tener unos triglicéridos altos antecedentes bueno varias condiciones y sin embargo mueve millones billones cada mes de euros de dólares de las pastillas que se recetan del colesterol cuando no se tendría ni siquiera que recetar ni siquiera tenía que existir las estatinas porque al final tiene más efectos secundarios que beneficios solo aporta beneficio a una persona que ha tenido un accidente cardiovascular previo es decir una angina de pecho un infarto algo que le haya dicho bueno pues tómate esta estatina que te va a bajar el colesterol los triglicéridos con esta otra pastilla para que no vuelvas a caer en algo que ya has caído y solo en un 14% creo que era de los casos que tampoco es que sea muy elevado al resto de personas no nos viene bien una estatina nos viene bien una actividad física más elevada y una nutrición mejor un médico igual no está capacitado para decírtelo pero sí que te podría decir pues o en sanidad meter un área de nutrición que nadie la tiene ahora mismo la sanidad pública no tiene un área de nutrición y con eso te quitarías un montón de pastillas de insulina de lancetas de agujas millones y millones que te quitarías solo quitar las personas que son tipo 2 en España que son el 13,8% de la población que son 5 millones de personas 5 millones de personas que dejarían de usar pastillas insulina lancetas glucómetros sensores imaginemos el dinero que tiene que se ahorraría el estado ¿por qué no lo hace? yo personalmente creo que la industria farmacéutica es muy fuerte y lo único que busca es cronificar a las personas como enfermos que tengan una calidad de vida media que no sea excelente pero que sea media que puedan tirar para adelante con su pastillita sus 3 pastillitas o lo normal de una persona normal de 75 años son 3 o 4 pastillitas y de ahí lucrarse hasta que si pueden durar hasta los 100 años mejor cuanto más ancianos sean más lucrativo es y una persona con 70 años lo que está haciendo es ser ya un enfermo crónico cuando en realidad la vejez no tendría que ser una enfermedad la vejez tendría que ser una época más de vida en la que seguimos haciendo deporte en la que seguimos haciendo nutrición inteligente para vivir no para sobrevivir entonces yo ya no tengo miedo a decirlo porque yo tengo claro que esto es un poder económico el que está haciendo que todo el mundo sea o que tenga una enfermedad crónica y ahí encima muchos estudios que han llegado a curar la diabetes revertirla la diabetes tipo 1 en ratas y no han llegado siquiera a pasar a la fase 2 de prueba en humano o prueba a otro nivel porque al final no ven un laboratorio que diga ¿para qué quiero quitarme yo todos estos diabéticos que no tiene sentido? Sí, es que hay un negocio enorme detrás y obviamente es lo que tú dices no interesa no interesa pues hacer ese tipo de estudios porque obviamente te estás quitando el negocio tú mismo y de hecho era una de las acotaciones que quería hacer y es que justamente a la salida de la conferencia que te hacía mención pues los patrocinantes eran Nestlé y otras empresas asociadas entonces ya tú ves lo contradictorio del asunto que me estés hablando de intestino permeable de todas las enfermedades que estás descubriendo que están relacionadas con intestino permeable y quien patrocine la conferencia sea Nestlé o sea ahí es donde tú ves que tú dices o sea no hay coherencia o sea sales de esta cuestión y te están promocionando pues Nestlé no tiene no tiene sentido y a mí me gustaría saber David ¿cuál fue si una persona con diabetes tipo 1 que te esté escuchando ahora mismo o una persona pues que sospeche que puede tener diabetes tipo 1 yo quisiera que tú le contaras a modo de experiencia obviamente ¿cuál es ese primer paso que tú diste pues en toda esta cruzada básicamente que has estado generando o practicando en contra de la diabetes ¿cuál es ese primer paso que tú le recomiendas que dé? a ver yo lo primero que haría es buscar a un diabético no hay muchos cada vez somos más un diabético tipo 1 que haga una dieta low carb dieta Z la hacemos muy pocos pero bueno cada vez van a ser más y que le hable de su experiencia que le hable a mí me puede escribir cualquiera y yo le voy a contestar en mis ratos y no a todo el mundo le contesto y intento aunque tenga que repetir las mismas cosas mil veces no me importa porque yo lo que mi perfil ahora lo tengo orientado a intentar ayudar a los diabéticos sobre todo a que la gente no tenga miedo a quitar los hidratos a que tengan claro que los hidratos de carbono no son necesarios aunque haya mucha gente y muchos nutricionistas que digan que la dieta C total yo no abogo porque la dieta C es bueno para todo el mundo es una dieta más es una dieta más lo que pasa que cura muchas patologías entonces toda esa gente que tiene esa patología le va a venir bien esa dieta imagínate si solo nos la admitimos en los diabéticos en España un 13,8 5 millones de personas que le vendría bien la dieta keto si ya vamos a gente que tiene psoriasis gente que tiene aftas gente que tiene migrañas gente que tiene dermatitis un montón de enfermedades dolor muscular bueno que se curan solo quitando los hidratos de carbono que van a ser un 70% de la población española o 70% de la población mundial no se puede decir que la dieta keto no es para todo el mundo pero si tienes una patología pruébala entonces yo intentaría buscar una persona que sea un referente que tenga experiencia y que te hable que no te venda la moto porque hay muchos por detrás que te van a vender la moto y te van a intentar venderse tu asesoría o cosas que veas que es una persona que va de frente que no está buscando ganar algo con eso que te está diciendo y luego leer leer y preguntar oye ¿dónde me puedo informar más? leer hay libros para aprender de cetosis hay unos cuantos en este congreso está Carlos que ha hecho uno de cetosis para que sepas más de qué va la cetosis y luego pues si vas a iniciarte en el low carb yo estoy escribiendo ahora mismo una serie de post en mi perfil en la columna de post que hago en azul de los pasos que hay que hacer si te quieres iniciar en la dieta cetogénica siendo diabético son unos post en azul y ahí voy diciendo pues en primer caso quita la mayoría de los hidratos luego tienes que tener en cuenta la proteína tienes que tener en cuenta entonces voy haciendo unos cuantos post cada día para ir orientando luego igual los tablutino en alguna guía y el que la quiere se va a descargar gratuitamente y bueno ya veremos lo que hago pero lo que tiene que hacer es informarse si tienen miedo de la cetosis infórmate de la cetosis pregunta a esa gente que lleva ya tiempo haciendo cetosis si es diabética tipo 1 porque seguramente el endocrino tendrá casos así y pero no te los va a poner como referencia él te va a decir lo que el protocolo médico le dice ¿por qué? porque él se va a asegurar las espaldas de no meter la pata de decir le voy a dar a este paciente le voy a meter una dieta cetogénica igual le va mal y al final me repercute en mi carrera entonces prefiero pasar seguir lo que me dice el protocolo el consenso médico ha decidido esto yo lo doy esto entonces tu endocrino no está ahí para ayudarte lo que tú has dicho antes no tiene que haber nadie que sema más que tú de tu diabetes tú eres el responsable de tu diabetes el problema es que si eres muy mayor pues te va a costar pero si eres una persona de 30, 40, 50 años tienes tiempo suficiente para leer y para hacerte responsable de tu diabetes que tienes que saber más que nadie yo no puedo saber más de la diabetes tuya porque yo no sé cómo comes cómo descansas qué te gusta hacer qué te gusta comer si te gusta el deporte qué deporte te gusta cuándo lo haces eso implica un cambio en la glucosa de tu cuerpo y ese es tú en el que tienes que aprender a gestionarla porque si tú haces lo mismo que yo seguramente no necesitas la misma insulina que yo necesitarás otro tipo de insulina a otras horas en otra carga ¿vale? entonces eso es lo que tienes que hacer aprender de tu enfermedad y ser el que más sepa de tu enfermedad entonces el endocrino no te va a ayudar el endocrino te puede orientar pero visto lo visto ahora mismo desorienta más que orienta es una pena porque yo creo mucho en la medicina y me da mucha pena tener que estar criticando siempre a los endocrinos y al médico de cada cera que da la estatina y yo he conocido muchos buenos profesionales y hay muchísimos buenos profesionales y la medicina es excelente pero es una pena que tengamos que estar criticando igual no es por culpa de ellas es por de estas personas sino por el consenso médico y de los protocolos que están generalizados pero bueno habría que tener un poquito de sentido autocrítico y decir joder si yo soy un profesional y soy por vocación médico quizá esto que estoy haciendo no es lo más adecuado si veo que hay un paciente como yo que tiene una glicosidad 4,4 porque hace una dieta keto y ve que si se dedica 10 minutos a leer los comentarios que me dejan muchos diabéticos que dicen jo es mejor mi glicosidad de un 7 a un 5,8 en dos meses de dieta baja en hidratos he hecho keto y ahora ya no tengo que pincharme todos los días o sea si ven todos los todos los casos que hay de todas las personas que empiezan la low carb o la keto pues deberían de alucinar y decir ostras a ver si es que lo que estoy haciendo no está bien o si lo saben es decir a ver si yo ya tengo que tener la capacidad o la vocación de médico real y decir oye mira no tenéis que hacer esto o por lo menos no comáis tantos hidratos o por lo menos no tenéis que comer tantas horas podéis hacer ayunos podéis hacer no sé pero eso lo primero buscar ayuda y un referente un referente no hay muchos pero hay hay algunos sí yo creo que la base de todo es la la investigación de parte de uno mismo obviamente y la autoexperimentación yo cuando cuando comencé todo esto también pues pasé por muchos tipos de dietas comencé dieta paleo y obviamente uno va experimentando y vas viendo bueno y vas analizando ¿no? de por qué un alimento te cae mal por qué otro no qué te hace bien qué no te hace bien y obviamente seguir investigando no quedarse tampoco pues con una sola cara de la moneda digamos y investigar todo todo para saber pues todas las verdades ¿no? porque a fin de cuentas todo son perspectivas y yo creo que hay que hay que aprender a ver ambos lados de la moneda y yo creo que va a cambiar David yo creo que bueno tú lo sabrás también igual que yo obviamente va a evolucionar no sé si para bien o para mal pero con todo esto de la inteligencia artificial esperemos de que de que seamos seamos capaces como humanidad de pues de que esta inteligencia artificial que ya es más presente que futuro pues de evitar todos esos sesgos y pero claro obviamente mientras hayan corporaciones de tanto poder detrás es bastante complicado pero bueno yo creo que tenemos las herramientas existe la evidencia existe la capacidad de computación como para pues para para que todo esto cambie para que para que vaya mejor y yo te quería hacer una pregunta David que me parece bastante curiosa porque claro cuando uno comienza con un estilo de vida cetogénico digamos mucha gente le parece irreal e insostenible el hecho de tener que vivir sin pan sin pasta sin arroz y yo te quisiera preguntar si hay vida más allá de la pasta el pan y el arroz si hay mucha vida a ver hay gente que hace muchísimas recetas yo no soy de hacer muchas sustituciones de dulces ya llevo tanto tiempo sin hacer ya había hecho dieta cetogénica antes me costó iniciar menos ayunos de intermitentes porque soy una persona que comía muchas horas cada muy pocas horas y me costó más y luego ya he hecho ayunos de tres días y ya he evolucionado y ya mi cuerpo no pide diatos de carbono sí que cuando pase una temporada ahora que estaba haciendo un control exhaustivo de la diabetes para llegar a una glicosilada excelente porque para mí 4,4 es excelente incluso intentaré bajar algo más luego intentaré mejorar mi flexibilidad metabólica con hidratos en el perientreno es decir volver a meter hidratos no voy a meter pan evidentemente ni arroz ni pasta pero sí que en el perientreno pues igual meto algún tipo de fruta o algún tipo de suplemento para que mejore la flexibilidad esta y pueda aprovecharme también de los hidratos de carbono en momentos puntuales pero hay mucha vida hay muchas páginas yo sigo a mucha gente que hace recetas que son súper sabrosas de platos de pizzas de postres si tienes una adición que todos la hemos tenido a los hidratos de carbono al principio hay gente que va a costarle mucho hay gente que tiene una dependencia que necesita esta medicación para dejar los hidratos de carbono y que no la puede hacer es así o sea esto está comprobado hay medicación para dejar los hidratos de carbono pero una vez que llevas tiempo sin probarlos puedes tener tu desliz de vez en cuando o tu homenaje y sigues en una vida bastante más de hecho eres más consciente de cuando metes por ejemplo una paella cada tres años por ejemplo o cada seis meses que no cuando la comes todo el fin de semana o cada tres días o estás comiendo todo el día pasta todo el día bollos todo el día al final no disfruta de la comida de hecho cuando yo me hice los ayunos de tres días que estuve haciendo varios varios ayunos de tres días cuando pasaron ya cuando pasaban los tres días durante esos meses estaba como más consciente de cuando comía y saboreaba la comida mucho más es como cuando dejar de comer algo y lo comes concretamente un día te va a saber mucho mejor o vas a a tener el sabor real de eso que estás comiendo de hecho yo muchas veces antes ahora ya no pero igual al principio al de seis meses que tenía muchas ganas de comer algo concreto le había magnificado tanto a ese producto que cuando lo comía me defraudaba yo que sé por ponerte un ejemplo un plátano que yo he quedado toda la fruta y qué ganas de comer un plátano es que sabe perfecto es que es lo mejor y al final lo comía y ya pues no era lo que deseaba porque decía bueno pues si es que bien un plátano pues es que al final has quitado la adicción y no es algo fuera de lo común es algo más y nos han vendido tanto la moto de que la fruta es tan necesario la verdura sin embargo la verdura le da mil vueltas a la fruta y han dicho que tenemos que comer cinco frutas al día cuando en realidad si no comes fruta y comes verdura que en la keto hay que comer verdura hasta que te jartas estás mucho más cubierto en vitaminas mucho más cubierto en minerales y en saciabilidad es decir tú metes una fruta y estás metiendo azúcar que te va a dar hambre dentro de dos horas sin embargo la verdura no te va a pasar eso y te cubre todas tus necesidades de micronutrientes entonces al final cuando has pasado un tiempo sin hidratos de carbono dejas de tener esa necesidad y cuando los metas puntualmente te va a gustar mucho más porque reducas tu paladar y de hecho en el congreso en el congreso está José Stock el chef saludable allí en Instagram y bueno en la entrevista con él discutimos justamente todo eso toda la variedad que hay digamos oculta detrás de todo lo que son bollerías y dulces porque uno piensa o cuando uno comienza este estilo de vida y lo comienzas a compartir con tu círculo cercano mucha gente te pregunta bueno pero ¿y qué comes? si no comes pan pasta y arroz y hay un mundo hay un mundo de verduras te das cuenta que hay un mundo de vegetales allí y que puedes aprovechar y que son igualmente saludables y de saludables obviamente no en comparación con el pan la pasta y el arroz pero me refiero a que hay un mundo de variedad y de allí a disposición en el cual uno no se da cuenta yo de hecho me puse me puse un poco a analizar también la dieta que yo llevaba y claro al ser venezolano uno basa mucho la alimentación en lo que es la arepa en lo que es la pasta el arroz y de hecho le comentaba a José Stock que incluso en la comida si podía haber por lo menos en mi casa y uno juraba que estaba comiendo de forma saludable podía haber arroz si había papas te comías también las papas había plátano porque eso no falta pero plátano maduro eso no falta en una comida en un plato venezolano y te tomaba seguramente un jugo de frutas natural y seguramente con azúcar añadido entonces claro era una bomba en la que uno se estaba metiendo y era de a diario y yo crecí pensando que eso era saludable de repente pues obviamente durante muchos años no tuve ningún problema pero ya después el cuerpo te pasa factura y allí es donde empiezan a venir los problemas y ya para irnos despidiendo David me gustaría hacerte una pregunta que nos dejaron en el grupo de Telegram y es de Ninoska y ella preguntaba que qué precauciones se deben tener en cuenta a la hora de iniciar una dieta cetogénica teniendo diabetes tipo 1 bueno como he hablado antes de la cetoacidosis básicamente lo único que tienes que tener es cuidado es si ya estás en cetosis y ya tienes cuerpos cetogénicos en la orina que es lo primero que se suele mirar con unas tiras reactivas o si puedes mirarte con el glucómetro en sangre ves que tienes cuerpos cetogénicos lo más importante es no caer en cetoacidosis entonces lo único que tienes que tener cuidado es que tu glucosa no pase de parámetros normales es decir que no pase de 120 a ver que si pasa en una comida y baja no pasa nada es decir que no estés más de 200 durante días para que tu cuerpo no pierda esos electrolitos y al final desencadene un estado crítico que te puede llevar al coma diabético o sea es una situación bastante grave las personas diabéticas tipo 1 pueden caer en cetoacidosis las personas diabéticas tipo 2 no pueden caer en cetoacidosis a no ser que ya hayan llegado a un nivel que necesitan insulina exógena porque su páncreas se ha colapsado y ya no genera nada porque si tu cuerpo genera algo de insulina al final la glucosa va a ir bajando también por la insulina y entonces no se genera esa gran osmosis que provoca una glucosa alta y entonces no provoca ese desequilibrio de electrolitos pero eso lo único que tienes que tener cuidado es que no esté la glucosa alta mucho tiempo para no caer en cetoacidosis con eso estarías curada en salud excelente David de verdad que ha sido un gustazo tenerte por aquí y haber compartido todo ese conocimiento pues con todas las personas que nos están viendo me parece increíble el trabajo que estás haciendo en las redes sociales compartiendo toda tu tu experiencia y pues documentando también toda toda esa experiencia y estoy seguro que estás bueno de hecho estuve hoy una parte una gran parte del día estuve por allí metiéndome en cada uno de tus posts y de verdad que increíble la cantidad de lo que tú decías la cantidad de comentarios de personas haciendo referencia de cómo la dieta cetogénica o la dieta low carb los han ayudado en ese proceso pues también con diabetes así que David te dejo los últimos segundos para que seas tú quien se despida y pues también invite a todos los que nos están viendo para que te sigan en las redes sociales y pues sigan allí muy de cerca todos esos experimentos que estás haciendo y que compartes y documentas día a día bueno muchas gracias por contar conmigo me encanta que cuenten conmigo para exponer mi caso no es un caso que tiene que ser aislado cualquier nutricionista siempre dice que soy n igual a 1 pero el contexto mío de un diabético no es de un diabético es de todos los diabéticos el contexto es para todos los diabéticos iguales entonces mi n igual a 1 debería ser en España n igual a 13,8% dentro de la población entonces os invito a que si tengáis alguna duda vayáis a mi perfil de Instagram que es donde más estoy en forma los 40 dejéis vuestra consulta yo os ayudaré encantado estoy todo lo que puedo no os voy a mentir y os voy a contestar al momento pero bueno siempre que puedo os contesto dejáis comentarios en los posts las dudas que tengáis y podéis seguir las series azules que estoy haciendo para ayudar a los tipo 1 y si tenéis algún amigo diabético exponerle el caso mira este tío es un zumbado en la diabetes y ha ido muy en contra de lo que decían pero al final no es el único ya cada vez somos más y cada vez seremos más y al final eso es lo que hay que promover salud y que se puede vivir con diabetes perfectamente igual que una persona normal así es David de verdad que te agradezco tu participación en este congreso de verdad que ha sido una experiencia brutal estar aquí pues ya casi una hora conversando contigo y nada seguirte por las redes sociales arroba en forma los 40 en instagram y a pues a seguir por allí compartiendo todo ese conocimiento y toda esa experimentación un abrazo fuerte David un abrazo David gracias